Música Mi nombre es Melisa Morillo Londoño, mi nombre artístico es Melisa D'Alessio, tengo 11 años de edad, llevo en la música aproximadamente casi 5 años, he participado en Orcasia, aquí en Santa Rosa, Festi Navidad, Colombia Canta y Encanta, entre otros concursos. Mi experiencia en el canto pues ha sido muy chévere porque he podido tener más aprendizajes, he tenido más experiencia en el escenario, en técnica vocal y pues aquí en Santa Rosa me parece el ambiente muy chévere. Música 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 Música